¿Cómo estás? ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Chicos, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que muy, pero muy bien. ¿Cómo están? Papi, mami, ¿cómo están? Muy buenos días. Lo primero que tenemos que hacer ahora es compartir. Vamos a regalar este espacio. Aprende jugando con mi Sarita. Y vamos a empezar a compartir. En la parte inferior de tu pantalla, dice compartir. Entonces, tú puedes compartir con tus grupos de WhatsApp. Puedes compartir con tus grupos de Facebook, en tu historia, en tus publicaciones. Comparte, regala educación. ¿Sí? Muy buenos días, Silaya. ¿Cómo estás, Silaya? ¡Buen día! Entonces, rápidamente, chicos, empezamos a compartir. Papi, mami, no olvides de escribir el nombre de tu peque. ¿Bien? En la parte donde dicen comentarios. Y así poder interactuar durante toda la sesión. Bienvenido seas esta mañana. Me da mucho gusto poder saludarte. Te mando besitos y un fuerte abrazo. Comparte este espacio con otro amiguito. Vamos a compartir este hermoso espacio con otro amiguito. Con otra amiguita. ¿Sí? ¡Bien! Good morning, dear children. Good morning. How are you? I'm very, very happy. And say hello to you. How are you? Chicos, ¿cómo estás? I'm very, very happy. Happy. ¿Tú? ¿Estás sad? Oh, sad. Y por ahí veo a alguien que está tired. Ay, tired. Oh, hay algunos que están angry. I'm angry. Oh, ¿por ahí estás angry? Good morning, Briana. ¿Cómo estás, Briana? Desde Camaná, Arequipa. Un beso para la ciudad blanca de Arequipa. Bien. Rápido, rápido. Vamos. ¿Cómo estás? Happy. Muy bien. If you're happy, you're happy. Yes, I am happy. Muy bien. Y ahora, rápido, rápido, rápido. Vamos a recordar. Si ayer fue día martes, ¿qué día será hoy? ¿Qué día será hoy, mi Sarita? No sabemos. ¿Qué día será hoy? Hoy es. Hoy es. Vamos a preguntarle a nuestra amiga Doña Semana. Doña Semana. ¿Dónde está nuestra amiga Doña Semana? Muy bien. Doña Semana tiene siete días. Días, lunes, martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo al fin, que es un bailarín que nunca trabaja porque es un bailarín. ¿Qué día? ¡Muy bien! Caracolito, caracolito. ¿Quién te hizo tan chiquito, caracolito? ¿Nos puedes decir cómo se escribe día miércoles? Ustedes, chicos, ya tienen, ¿verdad? Sus días recortados y también tienen su hoja, ¿verdad? Que está forrada para que les pueda durar. Entonces, van a buscar dentro de sus carteles del día de la semana, ¿bien? El color yellow, el color donde dice miércoles. Y van a ponerlo en el rectángulo porque miércoles empieza con mi. ¡Miércoles! Mi, mi, mi. ¡Miércoles! ¡Muy bien, caracolito! ¡Uy, caracolito está bien atento! ¡Miércoles! ¿Y qué otras palabras conoceremos con mi? ¡Ritmo! ¡Ago vos! Digo usted, palabras que empiecen con mi. Por ejemplo, ¿qué otras palabras empiezan con miércoles? Con mi, de miércoles. ¡Buen día, María Fernanda! ¡Hola, Jeremy! ¡Sofi! ¡Miércoles! Miércoles empieza con mi. ¡Hola, Martina! ¡Hola, Tati! ¡Mi, mi! ¡Dice Ilaya! ¡Muy bien! ¡Juan Martín! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Adrián? ¡Vasache! ¡Mimo! ¡Mimo! ¡Muy bien, Aarón! ¡Mi, mi! ¡Mi, mi! ¿Qué palabras conoces con mi? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Miel! ¡Dice Martina! ¡Excelente! ¡Mimito! Y ahora, te voy a enseñar las palabras que yo tengo. ¿Quién es? ¡Mmm! ¡Payaso! ¿Un payaso? Pero este payaso tiene una particularidad, que no habla y solo hace gestos. Y su cara siempre tiene que estar blanca. ¡Mimo! ¡Muy bien! ¿Y cómo se escribe mimo? ¡Mi, mo! ¡Mimo! ¡Mimo! También empieza con mi. ¡Bien! ¡Misa! ¡Muy bien, Brianna! ¡Militar! Dice Adrián. ¡Samanta! ¿Qué palabras conoces con mi? ¡Mila! Dice Sofía. ¡Mila! ¡Mila, Sofía! ¡Buen día! ¡Buenos días, Nicolás! ¿Cómo están? ¡Chicos! ¿Qué palabras conocen con mi? ¡Vamos, vamos! Yo tengo mimo. Y aquí tengo una amiguita que se llama Milagros. Milagros. ¡Mi! Empieza con mi de miércoles. ¡Bien! Y ahora nos vamos rápidamente a... ¡Chu, chu, chu, chu! Corriendo, corriendo, nos vamos a ver nuestra ventanita. ¿Qué nos dice la ventanita? A ver. Vamos a ver por aquí un momento, chicos. ¿Ya? Uy, uy, uy. Vamos a ver un momento. Vamos corriendo, corriendo, corriendo y vamos a ver nuestra ventanita. Y le decimos, ventanita, ventanita, ventanita de mi amor. Yo te miro y tú me dices, ¿cómo está el clima hoy? Si el sol ha salido, mamá nube lo tapó. Si la lluvia cae, cae, ¿cómo está el clima hoy? Rápido, vamos a ver por nuestra ventanita cómo está el clima hoy. Y no olvides que puedes jugar con tu señor sol, tu mamá nube y la lluvia. Claro, ahí lo tienes, ¿verdad? Mami, papi, ya tienen el material a la mano excelente. Si tienes al señor sol, es un día soleado. Si mamá nube tapó al señor sol, es un día nublado. Y si mamá nube está llorando, es un día lluvioso. ¿Cómo está el clima hoy? Bueno, yo les cuento que el señor sol alumbró mi ventana. Yo tengo un día soleado. ¿Y tú? Por eso, como es un día soleado, le voy a decir, Señor sol, sol, dame tu calor. Quiero a tu rayo sentir. Y no voy a olvidar de usar mi bloqueador. Y Laia, tú también tienes al señor sol alumbrando tu ventana. No olvides usar bloqueador. Samantha, está el sol, pero el viento también. Muy bien, ten mucho cuidado y protégete con bloqueador. Martina, la mamá nube está llorando, Martina. Oh, vamos a decirle a mamá nube. Respira. Sopla, mamá nube. Relájate. Y ya va a parar de llover. Adrián, ha salido el señor sol. Muy bien. Usa tu bloqueador, Adrián. Y ahora, chicos, rápido, rápido, rápido. Veremos quién nos vino a visitar el día de hoy. ¿Quién es? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar en el cielo o en el mar. Es una estrella, sí. ¿Y dónde estará? ¿Esta estrella está en el cielo o en el mar? Sí, es una estrella de mar. Mi, Sarita, ¿y cómo se escribe estrella de mar? Estrella empieza con E. E. Bien. Estrella empieza con E. Estrella de mar. Empieza con la E. Estrella de mar. Bien. Chicos, ahora sacamos nuestro tablero de matemática. El tablero de matemática que es de color amarillo, de color yellow. Y vamos a ver. ¿Ya? ¿Tienen su tablero a la mano? Excelente. Bien. Me van a ayudar, chicos, a contar cuántos palitos tiene mi Sarita. ¿Ya? Vamos. Ayúdenme a contar. One. 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 En inglés. Uno. Two. Dos. Excelente. Three. Tres. Four. Cuatro. Five. Cinco. Muy bien. Muy bien. Aarón está contando en inglés. Si tú sabes contar en inglés, también puedes hacerlo. ¿Ya? Igual. Los que no sabemos mucho inglés, vamos a ir aprendiendo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Cinco palitos tiene Miss Sarita. Y ahora me van a ayudar. ¿Cuántos moños tiene Miss Sarita? ¿Qué color es? ¿Cuántos moños tienen Miss Sarita? ¿Cuántos moños tienen Miss Sarita? ¿Cuántos moños tienen Miss Sarita? Two. Dos. Three. Tres. Tres. Four. Cuatro. Five. Cinco moños. Cinco moños. ¿Y de qué color es? What color is there? Pink. Pink. Very good. Muy bien. Tengo cinco moños. ¿Y cuántos dedos tengo aquí? Five. Muy bien. Ahora vamos a descubrir cuántos círculos tengo aquí. One. Two. Three. Four. Five. Muy bien. Muy bien, Aurora. Ya cuando despiertes nos ves. Son cinco. Cinco círculos. Ahora tú ve corriendo, corriendo a conseguir cinco objetos iguales. Pueden ser cinco cucharillas, cinco crayolas, cinco colores. Cinco. Cinco. Vamos. Corre, 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 corre. Muy bien, Dylan. Vamos. Cinco. 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 A ver. ¿Qué conseguirás? Hola, Renzo. Ve a conseguir cinco. Cinco. Muy bien, Mila. Cinco. Cinco. Cinco objetos iguales. Vamos, vamos, vamos. Cinco. 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 Pisa. Muy bien. Aarón trajo cinco autos. Muy bien, Aarón. Vamos a ver cómo se escribe el número cinco. Bien. Hacemos una línea de derecha a izquierda. Luego bajamos otra línea y hacemos la parriguita, la pancita. ¿Ya? Una vez más. Hacemos una línea de derecha a izquierda, bajamos con otra línea y hacemos una pancita. Mi Sarita. ¿Y cómo puedo hacer el cinco? Puedes hacerlo con plastilina, puedes copiarlo sobre la bandeja de harina, con harina que debes tener ahí al costado, que los papis ya saben, o en su defecto ya puedes copiar con plumón de pizarra sobre tu pizarra mágica. ¿Bien? Escribamos ahora el nombre. ¿Cuál es el nombre del número cinco? Muy bien, Samantha. Cinco almohadas. Muy bien, Martina. Cinco cucharillas. Muy bien, Hilaria. Cinco carritos. Excelente. Están activos, chicos. Cinco. Cinco. Sí. ¿Cómo empezamos? Con la... Sí. C. I. M. M. N. Muy bien. C. O. Cinco. Muy bien, María Fernanda. Tienes cinco años. Yo también tengo cinco años. Ahora, chicos. Rápido, rápido, rápido. Rápido. Muy bien, Sofía. Te faltan tres para llevar a cinco. Muy bien. Ahora, corre y traes tu pizarra de letras, que es de color lila, purple. Y vas a dibujar una... ¿Qué es? Vamos a buscar las esferas del dragón. Muy bien. Es una esfera. Parece un círculo, ¿verdad? No, pero es una esfera. Así. La pelota es una esfera. ¿Bien? Entonces, esfera, mi Sarita. Sí. Esfera. ¿Y cómo se escribe esfera? Esfera empieza con la letra... Esfera. A ver, escucha. Es-fera. ¿Con qué letra empieza? Con la E. Muy bien. Con la letra E. ¿Y cómo hacemos la E? Muy sencillo. Un palito largo y tres cortos. Uno, dos, tres cortos. Esfera. ¿Bien? Se escribe con E. Vamos a escribir esfera, chicos. Esfera. Ahora, empezamos con la E. E. S. S. F. E. R. R. A. A. Excelente. Esfera. Esfera. Vamos, chicos. Empiecen, empiecen. ¿Ya hiciste tu E? Sobre la harina, con tu plumón para pizarra, con plastilina, con palitos. ¿Con qué hiciste la letra E? ¿Ya dibujaste tu esfera? ¿Sí? Muy bien. ¿Y ya? ¿Ya copiaste esfera? Muy bien. Esfera. Siguiente, chiquitines. Sí, 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 sí. Muy bien. Ya tenemos a nuestra palabra esfera, ¿verdad? Ahora, activamos nuestros binoculares y empezamos a buscar óvalos, 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 óvalos. Vamos a ser cazadores de óvalos azules el día de hoy. Así es que no te olvides de encontrar óvalos azules alrededor. En tus juguetes, de repente tienes algún cuadro, adornos, que se parece a una esfera azul. Busca en tus juguetes y me escribes en los comentarios. ¿Bien? ¿Bien? Así es. ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Saca a Selvita y a Humbertito. Mis Sarita, ¿quiénes son Selvita y Humbertito? Son nuestros amigos. Selvita es una girl y Humbertito es un boy. Sí, Selvita es una girl y Humbertito es un boy. ¿Y quién es una girl? A ver, por ahí. Valentina, Sarita Rueda, Chiara, Samantha, Sofie Bedoya, Adriana, Aina, Sofie, Martina, Aurora, Eileen, Lucia Elena, Abril, Luana Vigail, Dania, Daira, Frida, ¿bien? ¿Quién más? María Fernanda también es una girl. ¿Quién más está por ahí? A ver, a ver, a ver. Mila, tú también eres una girl. ¡Excelente! ¿Y quién es un boy? Humbertito, a ver, ¿quiénes son como un pepito? Los boys. A ver, los boys. David Elías, ya, Sebastián Chompol, Juan David, Abraham, Jeremy, Aarón, Ilaia, Isaac, Felipe, Dylan, Pedro, Mateo, Antoine, Fabricio, Ángel, Sebastián, Antonio, ¿bien? ¿Quién más? ¿Quién más es un boy? Muy bien, tú también eres un boy. Dylan, tú también eres un boy. Muy bien, vamos a ver, ¿quién más es un boy? ¡Excelente, Adrián! Tú también eres un boy. ¡Bien, bien! Chicos, Servita y Humbertito todavía no han decidido qué ponerse. Hoy vamos a ayudarles a elegir, ¿ya? Servita ya usó su vestido de color light blue, ¿sí? Ya usó su vestido purple. Hoy usará su vestido orange. ¿Dónde está el orange? El orange. El que tiene un corazón de color red. ¡Sí, un corazón red! Muy bien, Tati, eres una girl. Muy bien, Juan Martín, eres un boy. ¡Excelente! ¡Hola, amigo Choque! ¿Cómo estás? Erick, ¿tú eres un boy o eres una girl? ¿Cómo estás? ¡Cuéntame! ¡Excelente! Bien, entonces vamos a usar para nuestra amiga Servita, que es una girl, su vestido de color orange. ¿Será este? No, porque estamos recordando que tiene un corazón red. Red, red. ¿Este será red? No, no es corazón. Acá hay un corazón y es red. Entonces, el vestido es... ¡Orange! Muy bien, orange. Muy bien, Juan Martín. Muy bien, Dilar. ¡Excelente! Y a nuestro amigo Humbertito, también le pondremos su t-shirt y su short de color orange. ¿Ya? ¿Cuál será orange? ¿Este? No. ¿Este? No. ¿Este? No. ¿Este? No. ¿Este? Sí. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora, yo voy a ponerle la ropa aquí y ustedes lo van a hacer en su casa porque ya tienen las prendas de Servita y Humbertito listos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, voy poniéndole la ropa a Servita y a Humbertito. Muy bien, Servita su vestido de color orange y Humbertito su t-shirt y su short de color orange. Muy bien, Servita y Humbertito ya están listos. Bien, ahí está Servita con su dress orange y Humbertito con su t-shirt orange y su short orange. Muy bien, chicos, ¿y ustedes cómo están vestidos? Hoy decidí ponerme mi chachi de color pink. ¿Y tú? ¿Qué tienes? ¿De qué color es tu t-shirt? ¿Tus pants? ¿Tu short? ¿Tu dress? ¿De qué color es? ¿De qué color es? Vamos. Sophie tiene su dress de color white con unas mariquitas de color red. Muy bien, Samantha tiene un pantalón de color blue con bolitas de color white y su t-shirt white. Muy bien. Dylan tiene su polo yellow y su short de color blue. ¡Excelente! Aaron tiene su t-shirt de color blue, dark blue porque es un azul oscuro, dark blue, y sus jeans. Muy bien, sus blue jeans. Y Jeremy tiene su pijama de color blue en Mickey Mouse. Muy bien, Jeremy. Excelente, papi, mami, recuerda que debes promover la autonomía de tu pequeño dándole a elegir qué se va a poner. ¿Bien? Juan David, excelente, tu pijama de color red. ¿Bien? Chicos, chicos, recuerden que el siguiente bloque es nuestro club de lectura. Los miércoles y los viernes los niños se conectan al bloque del club de lectura y al bloque de inglés respectivamente. ¡Vamos, vamos! Así es que corriendo ve a tomar un poco de agua. Si necesitas ir a los servicios higiénicos, apúrate, apúrate, que ya empieza nuestro club de lectura en breve. ¡Chau, chau! ¡Gracias! 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 Gracias.